Nos dicen lo siguiente, las encuestas dicen que Sánchez se recupera y la mayoría del PP más Vox comienza a peligrar. Carlos, ¿qué está haciendo mal el Partido Popular y Vox para que las encuestas empiecen a hacer que Sánchez se recupere? De hecho, en un mes ha tenido una recuperación espectacular Sánchez, de más de un punto, caída de un punto y medio del Partido Popular, caída de un punto de Vox que no recupera el voto del Partido Popular, ¿qué es lo que está pasando para que la derecha empiece a bajar? Y Sánchez, en una situación de desastre total, de ruina total e incluso de ruptura de la nación, pues empiece a recuperarse y encima, como tome el Poder Judicial, pues salga con más fuerza de esta. Mira, yo sé que a los partidos les molesta mucho que les digas no estáis haciendo lo que tenéis que hacer, pero es nuestra obligación. Y en estos momentos, efectivamente, yo considero que la oposición no está haciendo lo que tiene que hacer. Y me refiero a los dos, a PP y a Vox. El Partido Popular ha repetido la misma negociación del Poder Judicial que lanzó Pablo Casado y Teodoro García de Gea, pero no tuvieron suficiente con ver lo que ocurrió. O sea, yo, la explicación está actual, que es una cosa maravillosa, lo digo con toda la ironía. Es decir, es que nos han engañado. Ah, pero ¿queda alguien en España y desde España hasta China y da de vuelta 30 veces que no sepa que Pedro Sánchez es el mayor mentiroso de la política de toda la historia? ¿En serio? O sea, ¿alguien se cree que puede negociar con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez no le va a intentar engañar? Es que partamos de la base de que Pedro Sánchez es un mentiroso crónico. Claro que te va a engañar, pero es que voy a más. ¿Qué era lo que se estaba negociando en la justicia? ¿No se estaba negociando la politización de la justicia? Dice, no, es que estamos pidiendo dosis de independencia, pero si están pactando la designación por parte de los partidos políticos. Dice, no, pero a futuro. ¿Pero cómo que a futuro? Que están pactando ahora la renovación. Si ustedes creen en la independencia, no pueden pactar la renovación ahora. Pero es que encima se estaba pactando también la renovación de un tribunal constitucional que todos sabíamos que estaba dictada, porque Esquerra lo estaba diciendo, estaba dictada por las peticiones de Esquerra. ¿Para qué? Para convocar de forma aparentemente legal un nuevo 1 de octubre. Lo sabíamos todos, lo hemos publicado, yo lo he publicado con documentos escritos. Llevo publicándolo a lo largo de un año. Repito, con los documentos escritos y firmados por Esquerra. ¿Pero de qué estamos hablando? Lo sabía todo el mundo. Pero en ese momento, Jesús Ángel, tú dices una cosa que es verdad. Es un enorme error y un enorme, yo ni tan siquiera en ocasiones le llamaría error, una enorme confusión con respecto a lo que tiene que ser la independencia judicial. Y eso ya es más que un error. Pero eso es por parte del Partido Popular. Pero ¿y por parte de Vox? Porque según las encuestas no se estaba recuperando. Y yo sé perfectamente que las encuestas de Tezano no sirven ni para empapelar un bocadillo a tú. Vale, perfecto. Pero el resto de encuestas se hacen en muchísimas ocasiones por demóscopos que lo intentan hacer lo mejor posible. Pueden tener un fallo, pueden tenerlo. Pero yo me estoy refiriendo a la media de las encuestas. Y la media de las encuestas mostraba que Vox no solamente no levantaba el morro, sino que seguía cayendo. ¿Por qué? Porque tiene problemas internos. Y porque determinadas decisiones que se han estado tomando dentro del partido, desde mi punto de vista, por supuesto, yo no quiero optar a ser miembro de ningún partido. De hecho, me lo han ofrecido 500 veces y lo he rechazado. Pero desde mi punto de vista, oye, y la gente lo debe estar interpretando así, Vox tampoco se estaba centrando en algunos de los problemas básicos. Es decir, por ejemplo, en materia económica, Vox es un partido que no estaría, además, que empezase a decir algo. Porque no se sabe muy bien qué es lo que piensa. Y, sin embargo, veo muchos mensajes que, desde mi punto de vista, no le están facilitando captar voto. Hacen de maravilla en sacar determinados debates como el del aborto, como el de la ley trans, como el de la violencia de género. Pero en el resto tienen que estar. Y tienes que estar día a día peleando por hacer oposición. Y tienes que estar permanentemente dando el callo. Y hay veces que los miras, y lo siento decirlo, porque además hay gente, tanto en el Partido Popular como en Vox, a los que yo les tengo muchísimo cariño. Pero mi obligación es decir lo que pienso. Y lo que pienso es que, en estos momentos, hay una dejación de labores de oposición. Y hay un desenfoque con respecto a lo que está planteando y lo que necesita la población española. Y se tienen que no centrar desde el punto de vista de ir al centro. Eso no lo defenderé en la vida. Pero se tienen que centrar desde el punto de vista de que hay que hacer oposición. Que no se les va a regalar el partido. Que el Partido Socialista es un enemigo muy duro. Que el Partido Comunista es durísimo de expulsar de los sitios cuando llega. Que Bildu es lo peor. Que Esquerra es lo peor. Y si se creen que se lo van a poner fácil, no es verdad. Y que en el momento en el que tú dejas de estar permanentemente pedaleando, ellos que tienen una capacidad mediática brutal te adelantan. Y eso es así. Y eso es así. Así que yo les pediría que efectivamente se pongan a hacer aquello para lo que han llegado. Que es centrarse, dejarse de batallas internas, empezar a sacar propuestas absolutamente. Sobre todo trabajar con expertos y empezar a plantear cosas que benefician a España y dejarse de tanta tontería.